El dúo de Kerem Bursin y Kerem Bursin conquistó corazones una vez más. El dúo de Kerem Bursin y Kerem Bursin y Kerem Bursin y Kerem Bursin, cuyo papel de amistades en la serie de televisión Sensa y Capman Fox Televisión se convirtió en amor con el tiempo, es la pareja más popular de los últimos tiempos. La famosa pareja, cuyo cada paso que dan es noticia, volvió a la agenda con el gesto que le hicieron a la cantante Alizan. Kerem Bursin y Kerem Bursin una vez más conquistaron los corazones de los fans de Alizan y de sus propios fans haciendo un gran gesto hacia la cantante Alizan, quien perdió a su hermano recientemente. El movimiento, que dio mucha moral al famoso cantante, que perdió a su hermano Selçuk Tektas en los últimos días, también estuvo en la agenda de las redes sociales. Según la noticia del periódico Posta, Alizan, que no dejó a sus sobrinos solos tras la muerte de su hermano, cumplió el mayor deseo de sus sobrinos a través de la famosa pareja. Los sobrinos de Alizan, que son fanáticos de Kerem Bursin, y Ander Chelly quieren conocer a la famosa pareja. Conocieron a Bursin y a Chelly pasaron mucho tiempo con esta pareja que amaban mucho. Este comportamiento de la pareja también hizo muy feliz a Alizan, quien lo pasó mal. ¡Suscríbete al canal!